En este episodio de La Hama Me Llama fuimos a Red Monster, un emprendimiento de mi pana Fabián y mi tocayo Mauricio, ubicado en la calle Manuel Estomba, entre Colón y Buenavista. Para la gente de la vieja escuela, a pocos pasitos de donde era antiguamente Verde Limón. Aquí hay un producto estrella, las hamburguesas, y nos sirvieron las tres más pepas. La primera es la Monster, la segunda es la American Monster, y por último, y la más salvaje, la Red Monster. Prácticamente la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cómo nace la idea de Red Monster, el emprendimiento? Por la necesidad de un grupo de amigos de tener un espacio para conversar. Cierto amigo hacía parrilladas, cierto amigo hacía ceviches, y yo hacía hamburguesas toda la vida. ¿Por qué Red Monster? Porque te pones rojito cuando ya dicen que tienes ojos bonitos. ¡Ah! ¡Qué romántico, Mauri! ¡Toma, te lo mereces todo! O sea, siempre me dicen que tengo ojos bonitos, pero Red Monster es sencillamente por el hecho de que mi nombre es Mauricio Rueda, ¿no? Yo quería emular algo así, pero no necesariamente quería poner hamburguesas a Mauricio Rueda. El logotipo que es supuestamente un monstruo, todo el mundo dice que es un diablo. En la boca es una M de Mauricio. Quiero que me expliques qué es esta bestialidad y qué contiene. Tiene doble de todo. Tiene doble carne, tiene... ¿Doble pan? ¿Tiene un de arriba o un de abajo? De abajo o un de arriba. Tiene doble carne, doble queso, doble jamón, doble tocino y un huevo, porque ya dos huevos serían... Serían ya avarices. Todo el mundo dice que no le entre en la boca. Yo creo que sí me va a entrar en la boca, pero no sé si me la voy a poder comer toda. Están todos invitados. La dirección es Manuel Estoma, entre Colón y Buenavista. Una muy buena ubicación, no hay por dónde perderse. Un saludo para Fabián también. Para mi socio Fabián. Es más, hoy día sustentó su tesis. Ya es... Ya es licenciado. Ya es licenciado. Un bocado de cada uno y vamos a enfrentarnos ante esta barrabasada. Se supone que esta me va a hacer sentir la mitad de rico de lo que me va a hacer sentir la de acá. Está chata. Está chata, ¿para qué? Quiero dar la reseña después de probar las tres, porque las tres más o menos tienen ingredientes parecidos y no quisiera decir lo mismo de las tres. Vamos a probar ahí y luego hacemos el top. Vamos entonces con la Monster Americana. O la American Monster, si hablas inglés. Esta está más tuca, igual de tuca que tuñaña. Esta tiene doble carne, doble queso, de vinillos, vegetales y porción de papas. Se le siente el pepinillo. Yo vengo de una larga jornada de trabajo, vengo un poco débil. El alma está dispuesta, pero el cuerpo quiere paz. No sé si voy a poder terminar de enfrentarme contra este hamburguesón. Yo espero que sí, sinceramente. Estamos ahí, caballeros. La Red Monster. Me entró en la boca. El primer reto era que entró en la boca y la segunda era ver si me la puedo comer toda. Ustedes saben que el tío Mau siempre se la come toda. Déjame pegarle otra mordidita a esto. Yo hace tiempo, hace tiempo estaba buscando una hamburguesa que más o menos cumple estas características. Primero por el pan. El pan de orégano le marca una diferencia frente a otras hamburguesas de acá en la ciudad que simplemente compran el pan ya hecho en algún almacén de productos y tal. Pero el pan de orégano le da ese gustito especial. Se siente claramente que tiene el doble de todo. Se siente que tiene el doble de sabor, se siente que tiene el doble de carne. Y las características se repiten un poco. Como les dijo mi tocayo, esta es la mitad de lo de acá. No sé por qué, pero al ser tan brusca, al ser tan grande, sí, a mí se me supe un poquito más rica la de acá que la de acá. Pero la molte se deja comer. La americana también está súper rica. El toque de los pepinillos es la que hace esta de acá una experiencia diferente. O sea, no estás comiéndote lo mismo. El pepinillo le da una nota refrescante a la movida. Más que decirles qué tiro con esto, hay que invitarlos a que ustedes vengan y prueben. Porque esta cara de felicidad es auténtica, es original. Nunca confío en un flaco cuando te diga dónde ir a comer. Siempre confío en tu pana gordito. Y acá, es más, cuando tú vienes te recibes un gordito. Así que, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Mi tocayo aceptó una promoción de La Hama Me Llama. Que es, cada vez que ustedes vengan acá y pidan una de estas tres hamburguesas. Y dicen, yo vine porque vi el video del tío Mau. El tío Mau les va a poner la cola. El tío Mau les va a poner la cola en la mesa. Durante un mes, ustedes van a poder venir acá a Red Monster, ubicado en la Manuel Estoma, entre Colón y Buenavista. Pocos pasos donde era verde limón. Y zambullirse una buena hamburguesa. Y el tío Mau les pone la cola. Me despido de ustedes, diciéndoles que se suscriban. Yo soy el tío Mau. Que me pueden buscar en todas las redes sociales. Pueden buscar las redes sociales de Red Monster. Suscríbete, comparte este video y comentame abajo qué te pareció. Bueno, ya que estás abajo en los comentarios, tampoco olvides decir, mmm, qué rico video me acabo de ver el día de hoy, carajo. Y por si queda la duda, este es el último pedacito de la Red Monster. Para que quede sobre papel, quede sellado, que la vencí. Salud.